Los políticos de hoy en día Hacen malabares con economía Cuentan chistes que no causan gracia Ni te dicen gracias Mientras van portando sus trajes tan caros Tan extravagantes Pagados por contribuyentes Estrechan sus manos todos los villanos Dentro en su guarida Hacen leyes podridas Los políticos pintan sus caras Se maquillan de amabilidad Para eso tienen habilidad De dibujar una fantasía Todo un paraíso Tan galante la bella utopía Pero dibujan en el piso Luego caminando Te van pisoteando Todas las promesas Se quedan en las mesas Inerte la gente Inerte sus mentes Con sus blancos dientes Nos agradecerán Nos agradecerán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!